El Ministerio de Comunicaciones presenta Telecomunicaciones con sentido social Hola, me encuentro desde Maloca para hablarles de una iniciativa del Ministerio de Comunicaciones que tiene mucho que ver con los niños, niñas y adolescentes colombianos que usan internet Voy a hablarles de Internet Sano Internet Sano busca prevenir posibles víctimas, promover la denuncia ciudadana además de regular, sancionar, investigar y judicializar a los involucrados con la explotación sexual de menores a través de Internet Para denunciar este tipo de crimen, el Ministerio de Comunicaciones diseñó el sitio web www.internetsano.gov.co al cual pueden acceder los usuarios para denunciar páginas electrónicas en las que se ofrezcan servicios sexuales con niños y niñas A la fecha, se han recibido un total de 1.774 denuncias de páginas en Internet con contenidos de pornografía con menores de edad De las cuales la Dijín ha determinado que 279 deben ser bloqueadas por los proveedores de acceso a Internet La estrategia de Internet Sano es para proteger a los niños y niñas colombianos Suci90 es la imagen de esta campaña Y hoy la he invitado para que nos dé unos consejos sencillos pero prácticos a la hora de reducir el riesgo con menores de edad en Internet Hola, soy Suci90 y quiero que aprendamos cómo navegar en Internet Sano En Internet hay de todo, la información y el entretenimiento que nos brinda la red son una nota Pero también hay páginas y personas que utilizan la red para hacernos daño Para cuidarnos en la red es importante que No des tus datos personales en línea, en los chats se dicen muchas mentiras No compartas fotografías ni videos con personas desconocidas Si te regalan juegos o programas en línea, desconfía, uno no le acepta dulces o extraños Cuéntale a tus padres o a un adulto de tu confianza si recibes o ves material desagradable Cuidémonos en la red Y ahora nos encontramos con unos niños usuarios de Internet Juan David, ¿sabes que Internet tiene ventajas a la hora de hacer tus tareas Pero que debes cuidarte de personas desconocidas que te proponen cosas indebidas en la red? Sí, mis padres me han recomendado no intercambiar imágenes, videos míos No responder mensajes obscenos que me manden Ni dar información mía de donde vivo o de mi colegio Podemos entrar a investigar cosas, podemos jugar, buscar entretenimiento Pero también hay cosas malas de las que debemos cuidarnos Como por ejemplo dar información a las demás personas Claro que lo sé, las tareas son muy importantes para nosotros y nuestro desarrollo escolar Pero también tenemos que tener mucho cuidado con las imágenes que se envían a nuestros correos Y las que nosotros enviamos Les recomiendo a todos ustedes que utilicen bien el Internet También que se sepan expresar con las demás personas Que no solo todo es diversión el Internet Si conoce páginas web que explotan sexualmente a menores Denúncielas en internetsano.gov.com Que los papás les aconsejo estar muy pendientes de sus hijos Porque no todas las actividades y personas que nuestros menores contactan en Internet son sanos Por ahora es todo, desde Maloca continúen ustedes en estudio Gracias Lorena Entonces, para que los menores no naufraguen en la red a la hora de navegar en Internet Tenemos que seguir uniendo esfuerzos los padres, educadores y el gobierno A lo largo de este especial en el Día Mundial de las Telecomunicaciones Hemos hablado sobre diferentes programas del gobierno para impulsar las telecomunicaciones Pero falta abordar el tema sobre la inclusión de aquellas personas con discapacidad auditiva O visual a este mundo de las telecomunicaciones Francisco Roldán, Director de Acceso y Desarrollo Social Nos puede contar sobre el tema Si Nadia, efectivamente, entre otros programas como Internet Sano Que acaban de ustedes de la nota Municipios digitales, ciudades digitales El Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección de Acceso y Desarrollo Social También está implementando tecnologías de la información y las comunicaciones Para la población con discapacidad sensorial Como es la población ciega o de baja visión y la población sorda Esto con el fin de garantizar la inclusión social de esta población en igualdad de condiciones Y permitirles a ellos que tengan acceso a la comunicación, a la información y al conocimiento Entre estas TICs para la población ciega o de baja visión Tenemos el Victor Reader, impresoras Brailler, el Scanner Inteligente, el JOS, que es un software especial Con estas herramientas, entonces, esta población tiene la posibilidad de interactuar con equipos de cómputo que tienen multimedia También, igualmente, tenemos que decir que para garantizar el acceso universal a la información para personas sordas con limitaciones auditivas Hemos implementado el proyecto Telefonía Accesible Para lo cual hemos implementado el Centro de Relevo a nivel nacional y una red de acceso Con estas tecnologías estamos, entonces, garantizando que esta población sea incluida Al igual que con todos los colombianos Para que gocen de las mismas oportunidades y tengan acceso igual que todos los demás colombianos Tenemos unos testimonios sobre personas con discapacidad visual y auditiva que se benefician con este programa Veamos las siguientes imágenes El teléfono de texto es para todos los sordos, es un derecho de los sordos Bueno, yo creo que el software JOS llega en un momento espectacular para mi vida Ampliar más mi conocimiento como persona y poder apoyar más en la elaboración de proyectos y convenios Que mejoren la calidad de vida de las personas sordos llegan El Ministerio de Comunicaciones, consciente de la responsabilidad en la implantación de sistemas y servicios de comunicaciones Que garanticen el acceso a la información y la comunicación de la población con discapacidad ascensorial Ha venido trabajando en la implementación de diversos sistemas y tecnologías Que han sido ubicadas en diferentes regiones del país JOS es un programa hablado, es un software que pasa todo lo que está escrito en la pantalla a voz Y con unos comandos en el teclado permite con voz escuchar y leer lo que está escrito en la pantalla A través de él, pues yo puedo hacer los diferentes documentos en Word, en Excel, entrar al Internet, ver mi correo Y tener acceso a la información Entre los años 2002 y 2006 instaló 175 puntos con tecnologías apropiadas para la población ciega o de baja visión En colegios integradores beneficiados por el programa computadores para educar Terecentros del programa Compartel y otros sitios de acceso públicos como universidades, bibliotecas, cajas de compensación familiar Además de la implementación de la tecnología, el Ministerio de Comunicaciones ha desarrollado acciones de socialización y capacitación Para su adecuado uso en aquellos municipios que presentan la mayor densidad de población ciega y o de baja visión Bueno, nosotros capacitamos más o menos 1900 personas con limitación visual Y 1112 personas videntes, entre los cuales se encontraban docentes, acompañantes, autoridades de cada uno de los municipios Cabe aclarar que esto solo se hizo en 100 municipios del país Pero que en Colombia existen más de 300 mil personas ciegas Esto significa que todavía tanto nosotros como Fundación VER como todas las entidades gubernamentales Tenemos mucho trabajo para con las personas con limitación visual De otra parte, y con el fin de atender las necesidades de la población con discapacidad auditiva en el país El Ministerio de Comunicaciones, a partir del pasado mes de diciembre de 2006 Puso en marcha la ejecución del proyecto Telefonía Accesible El cual será operado por Colombia Telecomunicaciones Telefonía Accesible comprende la implementación de un centro de relevo a nivel nacional La creación de una red de acceso que permita la utilización del servicio Y una estrategia de socialización y de capacitación El centro de relevo es un servicio de comunicación Destinado a poner en contacto a personas sordas con personas oyentes Mediante un teléfono de texto o TTY O mediante la página del chat de Telefónica Telecom Telefonía Accesible tiene como antecedentes los centros de relevo de las ciudades de Bogotá y Medellín Los cuales se desarrollaron mediante convenios suscritos con el Fondo de Comunicaciones Yo creo que es muy interesante el servicio de texto Es importante para poder mandar los mensajes a todas las personas sordas Y poder desarrollarnos un poquito más y tener igualdad entre los sordos Eso es un derecho Nosotros también nos han enseñado y nos están tratando de abrir las puertas Y nosotros pensamos que a los niños también tenemos que enseñarles Nos va enseñando poco a poco el uso del teléfono Eso se vuelve una costumbra Por ejemplo para las urgencias, para las citas, para muchas cosas Se va volviendo una costumbre A mí me gusta También la parte del chat Me gustan las dos Con la ejecución del proyecto Telefonía Accesible El Ministerio de Comunicaciones garantiza el cubrimiento de todo el territorio nacional A través de los centros de acceso comunitario a internet Compartel Y los 238 puntos de acceso que serán instalados en 52 municipios del país Me beneficia ya que sé que si entro a algún trabajo Que si llego a alguna oficina Voy a poder encargarme de pronto de la parte de sistema sin ningún inconveniente Voy a poder elaborar cualquier tipo de documento o cualquier hoja de cálculo Ya sea en Word o en Excel o en todo el paquete de Office Y puedo navegar por cualquier página en internet Ya que pues esto también nos permite acceder a todas las páginas web en la internet Telecomunicaciones con sentido social